Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Pro Evolution Soccer 2017 y bien estoy aquí en esto que es MyClub, hoy les estaré trayendo partidos de divisiones en línea y vamos a ver si logramos reponernos luego del primer partido que jugamos en la división 8 que es en la que estamos actualmente en el cual iniciamos perdiendo y bueno, aquí estará mi equipo como podrán ver bastante bien, la verdad solo en defensa es que me va muy mal de hecho Matthew es el mejor defensa y aparte de eso tiene en condición así que muchas de las veces me sale malo en los partidos, por lo tanto tengo que usar a este que se llama Enzossi, que juega muy bien ahí en esa posición, aunque no es su posición original pero me ayuda bastante, así que pues me la tengo que jugar aquí y ver si me sale bien en cuanto a condición también me ha dicho que use a Yaya Toure como contención, pero es que baja mucho, tiene 84 de media él es medio campista, si se fijan, si lo pongo de contención me baja a 78, lo cual es mucho y pues prefiero usar a Thiago que solo pierde un punto, también pues puedo usar a Enzossi ahí que es el otro que tengo, pero bueno, hoy les estaré trayendo dos partidos de divisiones en línea lo que serían los Highline, las mejores jugadas y todas esas cosas, pero antes de pasar con eso quería dar saludos a algunos de ustedes que me lo han pedido en los comentarios y en esta ocasión los saludos son para Agustín Roberto y también para su sobrino Lautaro Andrada así que un saludo muy especial amigos, también otro saludo para Asael García Nicolás Gracia, Fraser YouTube, Sebastián, Agente Pistacho, Nicolás Coronel, Amir García los sabores son amores y para Jorge Hidalgo, así que un saludo muy especial amigos para todos ustedes y bueno, ya saben si alguien más quiere un saludo me lo dejan en los comentarios y yo como siempre con mucho gusto lo estaré haciendo y bueno, aquí está mi equipo, aquí está Bellerín y Juntelar que los conseguí en el Ball Opening anterior me viene bien Bellerín porque pues es muy veloz y bueno, es bueno llevar jugadores que tengan por ejemplo letra B, letra C en adelante porque pues así pues tienes que cambiarlos, no sabes cómo te van a salir cuando empiece el partido pero bueno, estamos listos prácticamente ya para empezar los partidos del día de hoy vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver que estamos en la división 8 necesitábamos 12 puntos si más no recuerdo, la verdad es que no me acuerdo muy bien pero no empezamos de la mejor manera ya que empezamos perdiendo nuestro primer partido de mala suerte también porque es que tuve muy mala suerte pero bueno, necesitamos 12 puntos para lograr el ascenso a la división 7 y bueno, también si alguien quiere saber cómo hago GPs en la descripción del video dejo un video tutorial en el cual explico cómo hacer GPs, cómo administrar directores técnicos cómo entrenar a tus jugadores y también cómo ganar espíritu de equipo así que para los que están interesados siempre lo dejo ahí y bueno, dicho todo esto vamos a pasar ya de inmediato con lo que serían los partidos así que los dejo con los highlights y bueno, espero que lo disfruten señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? estamos esperando la salida de los jugadores que seguramente será en breve esto es Gremio frente a Madrid Yaya Touré Ronaldinho intenta un pase al vacío Thiago Gabani la recibe que bien se le marcó tremendo cabezazo ahí está la pelota se metió nomás en el arco es un pase que rompe la defensa balón largo hacia adelante Neymar allí avanza con todo Thiago abre el juego por la izquierda centro que tira Alaba colazo gol acarició la pelota acarició la pelota arda con la derecha de cancha la diferencia solo es de un gol este gol modifica totalmente las acciones es momento de ir a buscar el empate Alaba gran pase a través de la defensa ahí la tiene atención que puede venir el gol abre bien el balón manda el centro gol gol que bien le pegó un telar Alaba la juego profunda Raúl Alba allí está el silbatazo final ya terminado el partido hola que tal amigos como les va un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete en cualquier momento los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro Madrid contra Palmeiras señores aquí les habla Mariano Klos junto a mi compañero Fernando Niembro un partido de características impresionantes nos dejó mudos ese disparo Don Niembro lo malo es que a veces quedan desprotegidos atrás y si el rival está bien parado para la contra les pueden hacer daño ahí va el disparo ese fue un muy buen disparo el pase largo lo encontró perfectamente habilitado y quedó solo frente al arquero que oportunidad tuvieron la juegan profundo por afuera Pastore intercepta Justito ahí está el cabezazo ese cabezazo no preocupa al arquero que bien lo vieron puede ser Thiago la juega larga cerquita del córner gran maniobra la tiene pegada atención que ya le pegó travesaño el arquero ya estaba vencido estaba muy bien ubicado es un pase que rompe la defensa Neymar Álava bien jugada hacia la esquina Neymar con el centro va la intención fue buena ahí va ahí va a tirar gol extraordinario momento de definición que ojo el técnico creo que a eso se le llama un cambio acertado por favor apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo del arco pase largo al hueco intenta de volea así se juega señores ah bueno qué bárbaro me parece me parece que esto esto tiene pitazo final es impresionante el espectáculo en las tribunas final final del encuentro bueno ahí están los resultados del día de hoy increíble la verdad qué mal es que qué mala defensa la que tengo o sea yo no me quejo pero es que la defensa es pésima me echó dos goles este jugador ahí que prácticamente goles que pues errores por la defensa y que no tengo una mala suerte también en un tiro de esquina el gol de Cavani ahí es que le queda justito abajo del arco solo para que le empuje no me la puedo creer el primer partido lo ganamos bien lo ganamos jugamos bastante bien pero bueno esto así es yo no puedo venir aquí en lo que me gusta del online que si pierdes pues tienes que demostrar el resultado si ganas pues ganas me entiendes o sea no es como jugar contra la computadora qué sé yo una liga máster que se puede repetir los partidos si los pierdes y así pues mostrar que solo ganas y ganas y ganas y es lo que me gusta de aquí que si pierdes tienes que tratar de ver cómo mejorar y bueno me ha ido mal el día de hoy una victoria una derrota qué barbaridad es que no es que sufro mucho en defensa no me quejo de nada más solo me quejo de lo que es la defensa qué mal es que es increíble imagínense que tengan que usar a un contención de defensa es lamentable la verdad creo que en el próximo World Opening que estaré haciendo voy a abrir es que este es el central que estoy usando y es un contención es que es lamentable la verdad tengo que renovarle obviamente su contrato hice un disparo con Neymar ahí que la reventó en el travesaño lastimosamente no me salió el gol ahí pero este jugador pues no pude hacer nada muy muy mal la verdad la formación no me funciona para nada bien es que no no me funciona en nada en lo absoluto la formación imagínense que tengo que usar es que Matiu ni lo uso yo es que qué lamentable lo de Matiu tengo que usar a este de central qué barbaridad creo que voy a estar abriendo lo que serían representantes estrella en defensa para poder conseguir un central y pues tratar de mejorar en esa zona porque lo sufro mucho el rival me ganó bien hay que darle mérito también así como cuando uno gana pues también hay que también reconocer y aceptar las derrotas y bueno pues no he podido conseguir dos victorias hemos conseguido solo una me está yendo muy mal vamos a ver cómo hacemos para mejorar tengo que conseguir otro entrenador también porque este no me gusta cómo me funciona el equipo pero bueno en fin hay que ir mejorando poco a poco espero que les haya gustado lo que sería el video del día de hoy si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal si aún no lo están así que muchísimas gracias por ver el video cuídense mucho adiós